Hey, ¿qué tal? Si estás viendo esto, en cuanto se ha publicado o un poquito después, estoy en directo, ya sabes dónde. Nos vemos ahí después del vídeo. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a este juegazo. Salió ayer, Risk of Rain Returns. Es como el remake, o el reboot, o el remaster, del primer Risk of Rain, ¿vale? Que es un roguelike, ya lo conocéis. El 2 ya lo conocéis, seguramente. Le he echado un montón de horas. Al 1 nunca jugué, al 1 jamás jugué, por lo cual esto va a ser una experiencia nueva para mí. Con las bases del 2, ¿vale? Que es más o menos el mismo estilo, solo que el 2 es 3D y este es 2D. Pero bueno, eso me da bastante igual. Es un juegazo. A mí me encanta y creo que he visto una cosa en el patio, pero no ha sido nada, ha sido una sombra. Lo vamos a disfrutar. Voy a subir otro vídeo, el canal secundario, por si queréis verlo también. Así que si estáis viendo este, ya estará publicado el otro. Te lo enlazo en la descripción, ¿vale? También está mi Twitch, por si quieres venir a saludar. Todos los días que publico vídeo, en las primeras 5 o 6 horas de publicación de un vídeo, estoy en directo, siempre en Twitch. Así que pasaros a saludar. Déjate también un like, esas mierdas, ¿vale? Poco más que decir. Vamos a darle. Juego de solitario, cooperativo local. Cooperativo local, en línea. Diarios y desbloqueables. Vale, no tengo nada. No he hecho absolutamente nada, ¿veis? Es mi primera partida, no he ni probado el juego. Lo que voy a bajar un poquito el volumen. Calidad, la más alta. Voy a poner 20, en general. No me dejas poner 20, hijo de la gran... Ah, ya no me dejas volver a poner 25. Te quiero matar. Me quiero morir. Bueno, vale, pongo 30. Efectos, voy a poner 80. ¿Por qué pasa esto, chicos? Vale, voy a dejarlo así. Jugar el tutorial. Tiempo estimado, 2 minutos. Vale. Bosque desolado, zona 0. Mantén pulsado por esa rata que principal. Ah, no puedo apuntar con el ratón. Apunto con mi personaje. Vale, esa es la primera habilidad. Crit derecho es un ataque penetrante. Hostia, me resulta complicadísimo apuntar moviéndome hacia el objetivo, ¿eh? Pero bueno, será cuestión de adaptarse sin más, ¿no? Subida de nivel. Los enemigos sueltan oro valioso que sirve para abrir cofres. ¿Esto qué es? Una torreta. Probabilidad de lanzar un misil. Hay objetos que nos recordarán al 2 porque están sacados de aquí, evidentemente. Vale, vale, vale. Los barriles de equipamiento siempre contienen ese tipo... Vale. Equipamiento. Los barriles dan objetos activables. ¡Ojo! Como disparas a ambos lados. Vale, perfecto. Bueno, y la mecánica clásica del Risk of Rain es esta de aquí, ¿vale? Puedes pasar en un escenario todo el tiempo que tienes la gana, pero la dificultad va aumentando, ¿vale? Por cada minuto, o cada 2 minutos, o cada 30 segundos, no sé cuánto aumentando, ahora mismo está muy fácil. Cuanto más tiempo pases en un escenario, más farmeas, más objetos puedes conseguir, pero más aumenta la dificultad. Cuanto más rápido avances, más sencillo es, porque la dificultad no aumenta tanto, pero no te equipas tanto. Entonces hay que buscar un equilibrio ahí, ¿vale? Recuerda que la dificultad aumenta con el tiempo. ¡Coño! A lo reviento, ¿no? Mira, te suelta un legendario, ¿no? Mastón de brillante, todos tus ataques son explosivos. Es un juegazo, el Risk of Rain, es un juegarral. No tiene ni sentido lo bueno que es este juego, ¿eh? Al menos el 2, el 1 nunca lo jugué, pero por lo que veo... Lo es también. Bueno, nos vamos, ¿no? Quita de en medio, bobo. Vale, es lo mismo que el 2, solo que el 2 es en 3D. Ya está, tiene más personajes, tal. Al menú. Vale, jugar es solitario. Entonces, ¿qué tenemos? Hostia, ¿cuántos personajes tiene este juego? Tenemos al comando y a la cazadora. Están en Risk of Rain los dos, ¿vale? El comando es un personaje polivalente con herramienta para afrontar cualquier posición. Espera que no veis ahí la cara del personaje. Cualquier situación. Su gran alcance y cadencia de disparo proporciona una excelente habilidad para el combate, mientras que la voltereta táctica otorga mayor capacidad de supervivencia y movilidad. Tenemos el toque doble, que es con el disparo básico, normal. Dispara rápidamente e inflige tanto daño. El click derecho, que es la bala encaminada, dispara a través de los enemigos, encamisada. Inflige 230% de daño y los hace retroceder. Luego... No, mentira, esto es el click derecho, perdón. Esto es la R. No, esta es la R. Este es el click derecho, este es el básico y esta es la voltereta. ¿Vale? Dificultad, llovizna, tormenta y monzón. Es lo mismo que en Risk of Rain, ¿vale? Artefactos no tengo ninguno, hay que irlo desbloqueando. Y... Tenemos skins. ¿Ya están desbloqueadas de base? Mejor con la básica, ¿no? Dale, caña. Bosque desolado. Creo que estoy mejor aquí que en el otro lado, ¿eh? Lo que... Si me perdonáis, voy a intentar bajar un poco el volumen, tío. Volumen de los efectos, voy a ponerlo, si puedo, en 80. En 75, en 70. Por favor, en serio. Ay, mi madre. 75 tampoco. No, no puedo poner múltiplos de 5. ¿Esto es una broma? Voy a ponerlo... Rápido, es que... No soporto ver números impares, tío. Vale, mi pregunta es... ¿Cómo salto para allá? ¿Cómo? Vale. Dios, me cuesta un montón... Me cuesta un montón saber hacia dónde voy a disparar, ¿sabes? Vale, subo nivel. ¿Puedo saltar? Vale, no me hago daño, bien. Ah, no, sí que hay daño, ¿y cómo hago? Cofrecito que hay aquí. Cargador de reserva, añade una carga extra a tu habilidad secundaria. Se han partido las piernas ellos. ¿Puedo subir por aquí? No. La secundaria es el clic derecho. Bien. El mundo es muy grande, ¿verdad? Vale, mi primera run no me va a complicar mucho la vida. ¿Cuánto cuesta eso? 50. Joder. ¿Cómo me ha puesto, no? El tonto este. Vale. Gente, voy aprendiendo. Con calma. ¿Qué es eso? 40. Ah, un bot. Es verdad. Los drones. O sea, que también están en el Risco Frame 1. Los cofres valen 50. Vale, a ver si salen enemigos, ¿no? ¿Dónde están los enemigos? Ahí. ¿Cómo apunto ahí arriba? ¿Cómo apunto para arriba? No puedo apuntar para arriba. ¿Cómo apunto para arriba? Ok. El comando es exactamente igual al 2, ¿eh? Las mismas habilidades. ¿Esto lo puedo romper? No. Vuelto. Esto es una cápsula de dinero, ¿verdad? 15 de vida. Ok. ¿Dónde está el teletransportador? No quiero activarlo aún. No se puede apuntar para arriba. Qué mal, ¿no? Estaría igual que se pudiese apuntar así en un arco de 360. No entiendo por qué no se puede. Quiero este cofre. Ok. Pues me llevo este. ¿Qué hay aquí? Probabilidad de lanzar misiles. ¡Uy! Vale, estamos en muy fácil todavía. Y tenemos otro cofre arriba. Voy a intentar pillarle, ¿eh? Y ya lo suyo sería... Irnos, ¿no? 3 minutos 20 llevamos en este escenario. ¿Qué hay? Ataca más rápido cuando la salud está baja. ¿Puedo bajar? No se puede bajar, ¿no? O al menos no sé cómo. Mira, si espameo el salto, subes más rápido. Por aquí. Vale, la ametralladora estunea. Ok. Bueno, como veis, subes de nivel y ganas... ganas tanto daño como vida. ¿Dónde está el teleport para irnos? Aquí hay vida. Ok. Subo nivel otra vez. Va a subir la dificultad, ¿eh? Pero no sé dónde está el teleport. Tiene que estar por aquí, ¿no? Por donde no he explorado todavía. La música de este juego es una maravilla. Vale, por aquí no sé si hay algo. Parece que no. ¡Piu, piu, piu, piu! Ok. Ha subido la dificultad de muy fácil a fácil. Cuidado, ¿eh? Hay que buscar el teleport e irnos. Vale. Ábreme aquí, crack. ¿Qué es esto? Atacar enemigos me cura. Vale. Vale, por aquí tampoco. ¿Dónde está el teleport? Gente, ¿dónde está el teleport? Ahí no está. No sé. Estoy perdidísimo. ¿Se puede bajar por aquí? No. Eso no es una bajada. ¿Dónde está disparando mi personaje? Está disparando para el otro lado. Vale. ¿Estará aquí arriba? Es que hay que irse, ¿eh? Hostia, vaya. Vale. ¿Qué es eso, tío? Vale, es por aquí, chicos. Vale, tienda. Esto es una tienda. ¿Puedes elegir uno, puede ser? Sí. Vale, solo uno. Gana ahora con el tiempo. Eso es un élite. Vale. Otro nivel. Hay que marcharse. O sea, va a poner muy difícil esto, ¿eh? Joder. Tengo mucho dinero, pero... Mira, aquí está el tele por aquí abajo. De rata 20 no sé qué en una partida, ¿vale? Lo que... Había un objeto por ahí. Usano de lava. Ah, no, de magma. Había un objeto que no sé pillar. Será un secreto. Creo que no me ha dado. Me están reventando, ¿eh? Madre mía. ¡Qué mal utilizado eso! ¡Inmune! ¿Y si voy por aquí? No hay nada, ¿no? Gente, pero ¿cómo llego al... Al objeto ese que está abajo? A ver si de ahí abajo, ¿cómo llego ahí? Te mato, ¿eh, Alboz? Está muerto casi. Ya está. ¿Esto qué es? Diario de monstruos, medusa. ¡Eh, guantes! Prohibidad de hacer trocear a los enemigos a los infrigiles daño. Vale. Un robocito. Y estamos en normal. Voy lentísimo, ¿eh? Pero vamos, no sé... No sé dónde pillar el objeto ese. No tengo ni idea, ¿eh? Creo que había un robot al lado y no lo he pillado. Probaro celeste. Por eso, el dinero que te queda al final se convierte en experiencia. Es como en el 2. Vale, qué cosita. Oye. Los ataques desde tan lejos, ¿no? Me ha dado muchísimo dinero este tío. Vale, esto es algo. Este... Esto de aquí... No. ¿Qué nivel estoy, por cierto? Nivel 9. ¡Eh! Dinerito. Dinerito y vida, creo. Esto es una vasija. ¿Se puede romper? No. ¿Hay algo por aquí arriba? Aquí arriba nada. Ok. Tengo un cerdito volador que me va dando dinero con el tiempo, ¿no? Es este de aquí. Ahorro toda una vida. Au, tío. Oye, tenemos un dron aquí. Enorme. ¿Lo pillo? Voy a pillarlo. Un dron de combate, ¿no? Vale. Es un poco incómodo lo de tener que dispararse cuando mira al personaje, pero supongo que era así el... ¿Qué es eso? Ah, vale. No son para tanto. Grandotes, pero... Grandotes, pero facilotes. No sé qué es este ítem. No sé qué es este... ¿El cargador que hacía? Una carga más en el click derecho. Voy a pillar este que está oculto. Matar a generar una barrera temporal. Eso no está mal, ¿eh? ¿Y esto? Cargador. Me acuerdo de esos cabrones. Hay que matar al de arriba. Da mucho dinero. Entiendo que en el escenario hay secretos. Que a saber cómo se pillarán. Vale. Lo que tanquea, coño. ¡Ey! ¿Ese niño? Salta aquí, que te lo explico. Ah, son élites. Vale. Me dan mucha pasta, ¿eh? Vale. Voy muy fuerte. Hay que buscar ítems. Vale. Joder. Joder. ¿Dónde me acabo de meter? Vale. Me los bajo, me los bajo, me los bajo. ¡Uf! Cofre cuesta 190 el cofre. Tengo un montón de robots siguiéndome. ¿Esto qué es? Ah, lo de atacarme cura. Eso no está nada mal, ¿eh? El teleport. ¿Nos vamos? Sobrevive. Otro gusano de magma, tío. Hostia, qué horrible. Me muero, ¿eh? Me muero, me muero, me muero, me muero. Me he muerto, tío. Caput. Objeto desbloqueado. Desafío completado. Derrata 20. Vale. Gasolina. Ahora aparecerá este objeto. He muerto en la segunda fase, ¿eh? Nuevo récord. Volver al menú, reintentar. A ver, volver al menú. Un momento, ¿qué había atrás? Hemos encontrado esto. Total, encontrás uno. Vale. Genera un dólar cada tres segundos. Es cara con el tiempo. Mayormente acumulada, vale. Hola, soy Billy y aquí está el dinero para mamá. Gracias. ¿Qué cojones? Broche de topacio. Tienen lore y todo, los objetos. Ese es el que me dieron en el tutorial. Interactivable. Enemigos. Wow, mira. Poder ver a cada enemigo. ¿Por qué solo tengo de este? Ah, porque solo pude recoger el suyo, ¿no? Vale, vamos a jugar una con la cazadora. Se le da extremadamente bien evadir y golpear. Es decir, correr mientras dispara y salirle. O sea, recuerda que la aguja láser hace el mayor daño en el último rebote. El parpadeo sirve para reposicionarse. Vale, a ver. Este es el clic derecho, ¿no? Este es el ataque básico, ¿no? Dispara una flecha que inflige 120% de daño. Puedes disparar todas las habilidades mientras te mueves. Lanza una aguja que rebota hasta cuatro enemigos. Inflige 300 de daño. Vale, aumenta el teniente por rebote. Metere y transporta. Dispara una flecha explosiva que inflige 320 de daño. La flecha suelta minibombas que detonan. Vale, ¿reglas? Ah, podemos poner reglas. Vamos, ajusta el daño infligido por los jugadores. Ah, esto es para facilitar un poco todo, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Lago seco. Este personaje a mí me molaba un montón, ¿eh? La cazadora y el comando, o sea, son personajes súper básicos. Pero a mí, honestamente, me encantaban en el 2. Esto cuesta 25, dame. Esto es un activable. Campo de minas instantáneos. Suelta muchas minas a mis pies, ¿no? Vale, ¿cómo llegamos allá? Amigo. Diario del entorno. Lago seco. Y aquí también. Ah, una entrada secre... Anda, coño. Vale, 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 vale. Esos son los secretillos que no pude coger antes. Eh, la palanca del Half-Life. Vuelto. Sube nivel. Necesito dinero, por favor. Vamos a comprar la palanca. Que es nuevo. ¿Esto es crítico? Daño adicional a los monstruos sanos. Ah, los monstruos que estén a tope de vida. Aquí tenemos un cofre de 25 y aquí abajo tenemos una cápsula de 40. Que es un dron, supongo, ¿no? Los drons, la verdad, que no están nada mal. Vale, voy a por el cofre. Quiero el dron también, ¿eh? Me podría quedar por esta zona. ¿Qué me das? Recibir una colección retardada después de recibir daño. Esa es buena, ¿eh? Es un buen ítem. Bien. ¿Algo por aquí? ¿Qué quiero el dron, tío? Me faltan cuatro dineros. No hay nada por aquí. Vale, la música es la polla, tío. ¿Qué es esto? Mortero. Probabilidad de lanzar un mortero. Justo. Voy a activar ya el boss. Vagabundo errante. Ah, es una medusa de las... De este, ¿no? A ver. ¿Cómo utilizo esto? Ahora. Me muero, ¿eh? ¡Muerta! Vale, tengo que aprender a jugar mejor, ¿eh? Las cosas como son. ¡Uh, pero si ataque! ¡Qué maravilla! Quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Vale. Es bien, me entro en ese de aquí. Vale, el personaje a veces creo que se gira solo. No sé muy bien cómo hacerlo. A veces se gira solo y ataca a lo más cercano. Y eso me viene increíble, ¿eh? Que lo haga. Oye, las monedas rojas. Que son esas monedas... ¡Completa la primera fase en menos de cinco minutos! Vamos. Mira. Por aquí. Ajá. Espera, será este número tres. Información desbloqueada. Vale. ¿Por qué pillo monedas rojas, tío? ¡Eh! Un momento, hay un secreto aquí. ¡Ah, no! ¡Cling, cling, 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 cling! ¿Y por aquí? No. ¡Tira para arriba! ¡Ah! 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 La posición, por cierto, de cofres y demás es aleatoria, ¿eh? Aunque no lo parezca. Vale. Sí que el personaje se gira solo cuando el enemigo está cerca. Vale. ¡Eh! De puta madre. Diario de monstruo infante. Creo que haré serie de este juego en el canal secundario porque me encanta Risk of Rain y lo voy a jugar en directo también. Así que si estás viendo esto, meta Twitch. De hecho, creo que lo voy a jugar hoy, ¿eh? Me apetece bastante. Quiero... Quiero spamear este juego, tío. Me encanta. Vale, metemos un saltito aquí a ver a dónde llegamos. ¡Uff! Lo he hecho pura chiripa eso, ¿eh? Vale. Tengo muchísimo dinero. Vamos a buscar cofres, ¿vale? En el Risk of Rain 2 había cofres legendarios que estaban ocultos en el mapa. Pero siempre estaban ocultos en el mismo sitio. Que yo recuerde. Vale, ahí está el portal. Voy a llevar esto, que esto es nuevo. No sé lo que es. Daña a los enemigos cercanos. Esto era crítico, ¿no? Las gafas. Probabilidad de infringir el doble de daño. Esto es un desafío, creo, ¿eh? Cura después de matar. Ah, no. Lo he activado dos veces y me ha dado dos ítems. Me ha dado crítico y me ha dado cura después de matar. Vale, ideal. Tengo mucho dinero, tío. Esto es un activo. A ver si es mejor que las minas. Coloca una puerta de mármol. Te transporta ahí activándolo de nuevo. A ver. No es mala, tema de reposicionamiento y tal, ¿no? Vale, podríamos irnos de una puta vez, pero... Pero puede que haya cofres... Mira, ahí está. Joder, puta madre, chicos. Vale. Al matar a un enemigo aumenta permanentemente tu salud. ¿Qué pillado? Al impactar la probabilidad de causar hemorragia... ¡Uh! Los cuchillos eran buenísimos. Ibas dejando stacks de hemorragia en el enemigo. Tótem lince. Está atacando. He pillado un objeto, eh. Tribu de lince. ¡Coño! ¿Por qué ha salido un gusano de magma? Ha sido por el tótem. Hemos activado más voces. Bueno, nos hinchamos aquí, que no tiene ni sentido, eh. Sal por aquí, gusano. O está muerto ya. Está muerto el gusano. Hostia, puta. ¿Qué momento? No llego, eh. Eso es un secreto. Hay que pillarlo, eh. A ver. ¡Joder! ¡Qué difícil! Vale. Vale, no es tan difícil. ¡No! No vamos a estar tan pegado arriba. Encuentra el artefacto del rencor. ¡No! 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 Encuentra el artefacto del rencor. ¡Qué guapo, ¿no? Y lo encontró de puta chiripa. Vale, vamos a matar al boss de una vez. Jeri, sube, hijo. ¡No! Buah, pegó muchísimo, tío. Pegó muchísimo. ¿Veis? El dinero se convierte en experiencia y subes de nivel. Vámonos. Vaya antiguo, tundrelada. El artefacto del rencor, el artefacto del rencor, esos son como buffos que te puedes poner antes de empezar la partida. Donde ponía artefacto abajo, te los activas. Lo que no sé, ¿cuántos? ¿Cuántos podías activarte? Creo que podías activártelos todos a la vez, ¿no? Level up. Vale, por aquí parece que hay algo, ¿no? Vale. Lo parecía. Porque me dan monedas rojas, ¿alguien lo sabe? Ya estoy mirando toda puerta, toda pared. Lo estoy mirando todo con lupa, ¿eh? Quita, coño. Vale. No sé si habrá cosas secretas en este mapa, pero por ahora ni un cofre, ¿eh? ¿Qué ponía ahí? Ah, vale. Es una cajita de estas. Un contenedor. Vale, ¿y ahí? No, ya voy mirando todo con recelo, ¿eh? Aquí hay un contenedor también. Esto, un cofre. Vale, lanzar un misil. Areña mecánica, fantástico. Doscientos ochenta y tres. Ah. ¿Qué he pillado? El látigo. El látigo era velocidad... No. Sal de combate rápidamente. Ah, velocidad de movimiento, sí. Voy bastante rápido. ¿Por aquí hay algo? No. Vamos a ver. Vale. ¿Por ahí por dónde se llega, tío? Esa información de entorno. Me gustaría conseguirla. ¿Aquí? Ha subido la dificultad a difícil, ¿eh? ¿Aquí? Vale, ni idea cómo se accede ahí, ¿eh? Loco, despegate de mí, por favor. Ah, te tanqueo. Me suda todo. Vale, no sé llegar ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Activar equipamiento. Ah, es un... Ah, es un arma. Mata al gusano de magma, al vagabundo errante y al coloso. Desbloquea un superviviente. ¡Eh, desbloquea un superviviente! Reduce al enemigo en 14. ¿Lo puedo volver a activar? Vale, es un arma. Es un arma que activas para hacer daño a los enemigos. Ok, por ahí no hay nada, creo. A menos que haya algún tipo de caída hacia abajo. No. Igual está por ahí para poder llegar a lo de abajo, pero no. He pillado. Detonar enemigos al asesinarlos. No es malo eso, ¿eh? Un cofrecito. Es grande este mapa. Al subir de nivel, al activar el transportador, suelto un estandarte. ¡Eh! Artefacto. Creo que sé cómo se pilla, ¿eh? Esto mismo, la Z. Curar rápidamente, permanecer inmóvil. Vale. Eso tiene que estar... Pasa un templo cuatro veces consecutivas. Vale. Vale, no sé cómo se consigue el artefacto ese. Tiene que haber alguna entrada secreta, ¿no? Tiene que haber alguna entrada secreta, pero ni idea. Eso es mirarlo en YouTube, ¿sabes? Igual está aquí abajo, pero es que aquí abajo no puedes bajar. No te deja el juego bajar ahí. No, mira, vamos a activar esto. Espérate que me muero, me muero, me muero. Me muero, 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 me muero. Quiero quedar mi móvil para curarme. Vale, quédate quieto. Necesito completo. Llega si no se encuentra salud. Vale. Se supone que si me quedo quieto inmóvil... Saludo. Me he muerto. Muy difícil. Y todavía quedan como cuatro dificultades más. Completar la primera fase en menos de cinco minutos. Reloj inestable. Rencor desbloqueado. Ahora se puede activar este artefacto. Mata al usano de magma, al vagabundo y al coloso. Hemos desbloqueado a la gente. Pruebas de providencia. ¿Esto qué es? Objetos de serpiente desbloqueado. Ojos de serpiente, perdón. Raíz amarga. Hemos desbloqueado un montón de cosas. A ver, diarios y desbloqueos. Mogollón de cosas, eh. Enemigos. Hemos desbloqueado el diario de los infantes. Tribu del lince. Araña mecánica. Raudo. Vale, agentes no tengo nada. Y escenarios tengo... ¡Uno de seis! Uno de seis. Hostia, hay un montón de escenarios, eh. Expandir. Qué guapo. Uno de tres. Ah, mira. Así puedes ver el escenario. Mira. Así puedes ver desafíos. Ok. Los logros que hemos hecho, ¿no? Personajes. Ah, aquí te dicen. Mira, comando. Esquiva siete ataques letales. Activa el tercer teletransportador sin recibir daño ni una sola vez. Estás fumando porretes, ¿no? Pero es de Providencia. Vence una horda de enemigos que protegen al coloso del final. No sé qué es esto. Son desafíos para algo. ¿Qué hace el artefacto? Los enemigos explotan al morir. Uh. Vale, pero explotan. ¿Me hacen daño a mí también? Ni puta idea. Vamos a averiguarlo en el segundo episodio, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción. Deja tu like, vente a Twitch, suscríbete, etc. Chao. 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 Gracias por ver el video.